Música Hola banda como estan? Espero que muy bien Hoy les traigo unas formas de hacer solos Para todos mis amigos guitarristas Espero que les ayude mucho sobre la escala pentatónica Y si quieres mas informacion de estos temas Tengo un curso de 70 videos Te lo dejo aqui en la descripcion del video Te dejo el temario para que le des una checada Si te interesa mandame un whats Ahí viene el link y con todo gusto te ofrezco este curso A un super super precio Te dejo este video, espero que te sirva mucho Y seguimos en contacto Que podemos hacer con las escalas pentatónicas Tenemos las 5 posiciones Que seguramente ya las has estudiado Por ejemplo Me equivoco en la cuarta Seria Esta es la menos olvidada Esta escala es la que menos se usa Ok Entonces tengo mis 5 escalas Primeramente te voy a enseñar unas maneras Que te va a ayudar a abrir esto Va a ser muy practico Primeramente Si las quieres unir mas Si las tienes separadas O no sabes O nada mas utilizas la clasica Que es la segunda Este Puedes empezar a unirlas Primeramente para empezar a interactuar mas con ellas Seria Por ejemplo Subir Pasar al siguiente Y bajar Viste Entonces voy Subiendo Paso a la que sigue Regreso Voy a la que sigue Subiendo Voy a la que sigue Regreso Voy a la que sigue Subiendo Si me explico Eso seria un tip muy bueno Para empezar a interactuar con ellas Eso seria Todavia jugar De manera Vertical El chiste tambien es Jugar de manera Horizontal Como podria ser un ejemplo De manera horizontal Algo asi Si Voy subiendo Las dos ultimas cuerdas De mis 5 escalas Las 1 No Primero El primer patrón Segundo Tercero Cuarto Quinto Y lo se repite Otra vez el primero Si Lo vuelvo a repetir Esta figura Luego lo que vamos a hacer Es tambien jugar Con el regreso Entonces esto te da soltura Porque nada mas me quedo En la penta Por ejemplo Entonces ahí Tendemos a jugar De una manera Un poquito Diferente Pero Muy Muy Práctica Otra cosa Seria buscar La diagonal Que significa Que voy a ir De sexta Primero Osea voy a volver A hacerlo vertical Pero tambien estoy Recorriendo En una parte horizontal Un ejemplo De esto Seria desde La primera Escala Que dice ahí Sobre mis cuentas Recorro Desde la Tercer traste Me recorro A la segunda Escala Me recorro A la tercera Y me recorro A la carta Si Entonces ya estoy jugando De una manera diagonal Donde voy de sexta Primera Pero tambien voy Descendiendo Por ejemplo Entonces ahí Te das cuenta Eso si voy de sexta Primera Pero tambien lo podré Hacer al revés Me equivoco Seria algo así Que dice Empece en la primera Ahora Paso a la segunda Paso a la tercera Paso a la cuarta Paso a la quinta Vamos a hacer el campo Otra vez Otra vez Vamos a hacer loco Tiene la luz Seguice A la primera Paso a la 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 Así si te das cuenta empezamos en la sala de escalas pentatónicas Esto a ti te va a servir mucho Los otros son los patrones rítmicos que puedes poner Por ejemplo el de cuatro notas Que sería algo así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Más seguido Regreso Aquí se lo voy a voltear un poquito Para que veas también el plumillo más o menos como va Entonces sería algo así Ahí lo que voy a hacer es bajo, subo Abajo, arriba Abajo, arriba Y aquí vuelvo a repetir la nota Vuelvo a empezar en la misma cuerda Vuelvo a empezar en la misma cuerda Vuelvo a empezar en la misma cuerda ¿Sí? Dado de nuevo Esta es una forma fácil ¿no? De jugar Y esto lo puedes hacer en cualquier escala Lo que Quinta ¿Sí? Esto lo puedes ocupar realmente en cualquiera de tus escalas ¿Ok? ¿Sí? Otra forma será el patrón de 6 notas Que sería algo como esto Bajo 3 cuerdas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regreso a la quinta y otra vez bajo 6 notas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regreso otra y bajo otra 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regreso una más 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces voy bajando de 3 en 3 cuerdas o cada 6 notas 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Deida y de regreso es lo mismo Regreso Ahora muy bien Último ejemplo del día de hoy Para que te lleves Vamos a hacer el salto de cuerda El salto de cuerda sería algo así Uy, me equivoco una nota Lo hago de nuevo Entonces te lo explico Voy haciendo la penta Esto lo puedo hacer en todas las pentas Estoy poniendo el ejemplo en la más fácil Sexta Cuarta Quinta Tercera Cuarta Segunda Tercera Primera Otra vez Sexta Cuarta Quinta Tercera Cuarta Segunda Tercera Primera Y de regreso sería lo mismo Y de regreso sería lo mismo Otra vez Primera Tercera Segunda Cuarta Tercera Quinta Cuarta Y sexta Otra vez Cuarta Tercera Tercera Tru거 Tercera Tercera Gracias por ver el video.